LFK Noticias presenta Red Internacional de Noticias Díselo a Benjamín Moctezuma Periodismo con la fuerza de la verdad Noticias Entrevistas Comentarios Díselo a Benjamín Moctezuma LFK Noticias Iniciamos Bueno pues muy buenas tardes Muy buenas tardes Como que sentí que se retorna Muy buenas tardes Mire yo soy Benjamín Moctezuma Este es su programa La Red Internacional de Noticias Y hoy es 12 de octubre 12 de octubre del 2016 que de acuerdo con el Santoral el día de hoy Estamos celebrando a nuestra señora del Pilar así que un saludote A quienes llevan el nombre De Pilar De Pila también O Pili Que como les decimos luego De cariño También es Pues onomástico Día de su santo De Omnina De Félix Ediston Maximiliano Opilio Opilio Rotobaldo Serafín José Pacífico Román Y Tomás Le repito Es Tomás Román Pacífico José Serafín Rotobaldo Opilio Maximiliano Odisto Félix Domín Domina Domina Y también Nuestra señora Del Pilar De nuestra señora Del Pilar Puedo decirle que se trata De una antigua y vendedora Tradición Refiere que la Santísima Virgen María En carne mortal Se apareció en Zaragoza Allá en España Sobre una columna O un pilar Signo visible De su presencia Alentando al apóstol Santiago En su evangelización Por tierras españolas El santuario Levantado en ese lugar Es uno de los más visitados En el mundo católico Bajo su patrocinio De inicio Bajo su patrocinio De Inicio La evangelización De América El 12 de octubre De 1492 Fíjese nada más Bajo su patrocinio Pues Inicio La evangelización De América El 12 de octubre De 1492 Y sabe usted Que se celebra El 12 de octubre De 1492 Bueno Exactamente El 12 de octubre De 1492 Llegó Llegaron los españoles A América Encabezados por Cristóbal Colón Es al que se le atribuye El descubrimiento De América Y muchos Hablan Del descubrimiento De América Y muchos otros Hablan Del encuentro De dos mundos El mundo El mundo Europeo Y el mundo De América Su llegada Fue por El rumbo De pues Diríamos Del Golfo De México Y es Posteriormente Que hay otros Envíos De españoles Y el más importante El encabezado Por Hernán Cortés Que luego termina Con la conquista De pues Parte de lo que hoy Es México Mesoamérica Allá en el año De mil Ochocientos Mil Mil quinientos Veintiuno Perdón Mil quinientos Veintiuno Así que el día de hoy Para muchos Dicen que se celebra Muchos dicen ¿Cómo vamos a celebrar Que vinieron a pisotearnos? Pues no podemos celebrar Que nos pisotean Y que entraran A nuestra casa Nos impusieron Una religión Nos impusieron Muchas costumbres Nos impusieron Desde entonces El saqueo De nuestros minerales Que hasta la fecha No ha tenido Parálisis No ha tenido fin En el transcurso De la República Mexicana Y así ha sucedido En muchos otros países En algunos no Entonces hay muchas cosas Que reflexionar Conmemorar Yo también opino Que no podemos Que si podemos Conmemorar O que podemos Reconocer Como una fecha Histórica Importante En lo que es Nuestra América Pero tanto Como para celebrar Celebrar Significa hacer fiesta Significa estar alegres De algo Que sucedió Algo positivo Pero en ese tiempo No fue nada positivo Llegaron Los españoles Luego llegarían Los portugueses Y los ingleses Y muchos otros grupos Europeos Pero principalmente Ellos Y los españoles Llegaron pisoteando Lo que teníamos De civilización Llegaron Esclavizando Y también Trajeron Muchos esclavos Muchos esclavos Africanos Para que Ponerlos a trabajar Como si fuesen Pues bestias Y muchos de ellos No pudieron Sobrevivir Por lo menos En territorio Mexicano En los lugares Donde los pusieron A laborar En el saqueo De minerales En las minas Llevando oro Plata Plomo Cobre Sin Y estaño Y muchas otras cosas Que se producen En la república Mexicana Y murieron A eso obedece Que en la república Mexicana Casi no hay personas De color Habemos mestizos Y habemos Pues las mezclas Y por ejemplo En Brasil En Colombia Principalmente En estos países En Venezuela Pues hay más gente De color Porque pudieron Sobrevivir No solamente Por las condiciones De clima Sino también Por el tipo De trabajo Que realizaron El trabajo En México Fue bestial Al grado De que se acabaron Con grandes Cantidades De personas Que trajeron Como esclavos A nuestro país Algunos lugares Algunos lugares Lograron Mantener intactas Sus culturas Y es así Que en varias partes De la república Mexicana Sigue Prevaleciendo Pues grupos Étnicos De distinta Índole Y que conservan Sus dialectos Sus tradiciones Su forma De gobierno Y muchas cosas Más Eso pasa En Guerrero Pasa en Oaxaca Michoacán Chiapas Y también En Chihuahua En algunas áreas De Jalisco Y Nayarit Principalmente En las áreas De la costa Del Pacífico A esas áreas Fueron más respetadas En parte Porque era muy difícil Los traslados Dado que ahí Se encuentra La Sierra Madre Occidental Que es muy difícil De transitar Y hasta la fecha Sigue generando Dificultades Para el tránsito De tipo Vehicular En estos lugares Bueno Pues así 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 están las cosas Así que Pues sin mayores preámbulos Un abrazote Un saludo A todas las personas Que llevan estos nombres Que he mencionado Y también a quienes Nacieron un 12 de octubre Y que el día de hoy Están cumpliendo años Mire saludo a Rubén Darío Godoy De Estéreo Eno En Jutiapa Guatemala Dice que ya está Conectadísimo Transmitiendo A través de su emisora Desde Centroamérica Y para el mundo También saluda Antonia Briseño Que nos dice Buenas tardes amigo Mucho éxito Para el programa De hoy También nuestro amigo Carlos Aguirre Romo Que está También ya puesto Y dispuesto A los compositores Sinaloenses A Pepe Luis Robles En Plateros Zacatecas A Francisco Acosta Peña Muy bien Y déjeme saludar Directoras y directores De distintas emisoras De radio Bueno pues Estéreo Enos Rubén Darío Godoy De Viento y Fuego Gloria Echeverría De Radio Unido Tamisela Diosa del Amor De la Fundación Oscar Hinojosa Pues Miguel Ángel Y Ceci Hinojosa De Radio Grandes Talentos Luisa Negrete De LFK Radio Poncho El Locutor Y nuestros amigos Y amigas De ElHispano.es Del Analista de México Diana Arango Hoy estamos de aniversario Diana Arango El Facebook Dice que hace dos años Nos hicimos amigos Diana Arango Y su servidor Y también saludamos A Mario Valadez De Noticias SMV.com.mx La Voz del Pueblo También a los compañeros Del Informante de Salta A Richard Santoyo Rebeles De las emisoras De Jerez de García Salinas A la Agencia de Medios Independientes de México A la Agencia Latinoamericana De Prensa A Prensa América A Conap Internacional A la Agencia de Prensa Mundial A la Agencia de Información Y Publicidad de Zacatecas Pues entre otras y otros Y aquí estamos Para darles muchas noticias Mire rápidamente Porque luego El tiempo se nos va Y me quedo con muchas noticias Quiero enlazar De inmediato A nuestro compañero Carlos Aguirre Romo Que desde la ciudad De Zacatecas Él tiene comentarios Para nosotros Comentarios muy interesantes Así que vamos a Escucharlo A continuación Abrimos este micrófono Para hacer Enlace con él Y ya está Escuchando usted Igual que Carlos Aguirre El sonido O el sonido De esto Que estamos Escuchando Mire Más adelante Pienso comentarle Algo sobre las redes sociales Sobre el periodismo Que se hace en las redes sociales Porque Las empresas Monopólicas Del estado de Zacatecas Están tirando Con todo Y usted ¿Por qué cree que nos tiran? No solamente A alguien así Porque no mencionan nombre Nos tiran a todos Pero les vamos a explicar Muy bien Por qué lo hacen Creo que ya tengo A Carlos Aguirre Carlos Ya estás por ahí Sí Benjamín Muy buenas tardes Un gusto en saludarte A ti Como a todo nuestro auditorio En la Unión Americana Centro Sudamérica En países de Europa Y aquí En la República Mexicana En nuestra entidad federativa Zacatecas En varios de sus municipios Pues les deseamos también Al igual que tú Benjamín Que pues tengan Un excelente día Ya diste una información Muy amplia Sobre El descubrimiento De América Y Pues hasta la fecha Como tú bien lo señalabas Benjamín Seguimos teniendo A nuestra Isabel Y a nuestro Fernando Ahora en la representación De los Reyes de España Que ya los conocen ustedes Y que efectivamente Pues ya hasta vinieran Los nuevos Reyes de España A ver cómo andaban Sus negocios Y se rumora mucho Que tienen intereses Principalmente En nuestro oro En nuestra plaza En nuestra plata Si nos permites Benjamín Rápidamente Le queremos decir A la gente Que nos escucha A las personas Que Bueno Aparte Pues debemos de recordar Llegaron en tres Carabelas La Niña La Pinta La Santa María Cuando supuestamente Andaban buscando Las Indias Descubrieron Costas de Latinoamérica Y Pues se Conocieron después El Pacífico Atravesando Ahí por Por Panamá Así es de que Pues esta información Hay muchos datos Que se tienen Pero bueno Ya después En nuestra página En Facebook Con todo gusto Se los compartiremos Por lo pronto Vamos entrando A la A la información Hoy en Zacatecas Tenemos un maravilloso día Totalmente soleado 22 grados En este En este momento Pero Pues bueno Amigos Fíjense que Alfredo del Mazo Maza Él es primo Hermano de Enrique Peña Nieto Actual diputado Federal Pues ya está siendo Criticado hasta por Miembros de su propio Partido Porque él ya Desde hace tiempo Y principalmente De unas semanas A la fecha Pues ha Acrescentado Su publicidad Porque quiere ser Gobernador Del Estado De México Se supone Según el periódico El Universal Que está utilizando Programas federales Ayudado por Eruviel Ávila En todas las redes sociales Google YouTube Facebook Twitter Pues sale la imagen De Alfredo De Mazo Maza Que lo va a identificar Usted Copetón Al igual que Enrique Peña Nieto Y vuelvo Pues se está Haciendo Estas actividades A ver si también A él Como a otros Candidatos De otros partidos También Les anulan La elección Como a Soledad Tres mil Restos humanos Aunque ya las autoridades El hermano De Humberto Ávila De Humberto Moreira De nombre Rubén Pues se está Tratando de minimizar Diciendo que no Que solamente Son como De cinco o seis cuerpos Los restos Que ahí se encontraron Cuando las personas Dicen que hay Muchísimos Muchísimos más Y están pidiéndole A los partidos políticos Que dejen de utilizar A los posibles Familiares de ellos Que ahí pudieran estar En asuntos En asuntos políticos Y también Amigos Les hemos preparado Para ustedes Unos datos importantes Que nos comparten Nuestros compañeros Nuestros amigos Del portal Sin embargo Punto MX Imagínense ustedes Javier Duarte Jaques Ex gobernador En Chihuahua Pues operó E hizo Lo que hizo Y que ya ustedes Se los hemos comentado Ya lo saben Endeudó A Chihuahua Criminalmente Con la autorización Presuntamente Del PI De Luis Videgaray Siendo secretario De Hacienda Y de Pedro Aspe A finales De la elección De Peña Nieto El gobernador El gobernador César Duarte Jaques Había acumulado Ya una deuda Por 23 mil 284.8 Millones De pesos Aún así Para septiembre Del 2013 Firmó una reestructura Que le permitió Adquirir Refinanciamiento Por otros 19 mil 725 millones De pesos 11 préstamos Quien logró Quien diseñó Esta reestructura Fue Una empresa Que se llama Evercore Y Evercore Partines ¿Y qué tiene De raro Esto O cuál es Lo noticioso Cuando ya sabemos De César Duarte Pues bueno Que Luis Villegaray Caso Exsecretario De Hacienda Imagínense Ustedes Trabajó En esa empresa Y el propietario De esa empresa Que le prestó Que le reestructuró Deuda A Chihuahua Pues fue Nada más Y nada menos Que Pedro Aspe Armeya También Extitular De Hacienda En el sexenio De Carlos Salinas De Gortari Y le recordamos Dueño De esta Empresa Así Las situaciones Vamos ahora Amigos A dar un recorrido Por la República Mexicana Gracias a la información Que nos comparten Nuestros compañeros Compañeras Periodistas Reporteros Fotoperiodistas Conductores De noticieros En redes de televisión Etcétera De la red De periodistas De México Javier Duarte De Ochoa Gobernador De Veracruz Pidió licencia Acabamos de checar Hace unos instantes A las once de la mañana Con once minutos Un propio Se presentó Ante La legislatura Para pedir licencia De este gobernador Ya Gobernador Con licencia Al parecer En Veracruz Para separarse Del cargo Dijo textualmente En entrevista Con Carlos Loret de Mola No puedo No puedo Estar desempeñando Mi trabajo Y enfrentando Las infamias Por todos los señalamientos Que la oposición Que sus adversarios Políticos Y que el mismo pueblo Amigos De Veracruz Ha hecho En contra De este personaje Dijo Dijo El PRI Duarte De este De este Y también Comentó Que A Loret de Mola Que la decisión De separarse Del cargo Es una decisión Personal Y que no es Que se lo haya Pedido Peña Nieto Suponemos A la renuncia Que se separara Del cargo También Vámonos A Chiapas Trabajadores De salud De varios municipios Colocan mantas Para exigir Medicamentos E incrementos De ley Información Que nos comparte Nuestro compañero Andrés Domínguez Y aquí en Zacatecas Pues el Chiste Sac También Está para llorar Y ya se los vamos A comentar El día de mañana Llegando a Jalisco Intercede Magistrado Por delincuentes Gestiona su libertad Fue denunciado Por el Ayuntamiento De Guadalajara Ante la PGR Luis Carlos Vega Pámanes Presidente Del Supremo Tribunal De Justicia De Jalisco Pidió al Secretario De Seguridad Pública De Guadalajara Salvador Caro Liberar A dos detenidos Que portaban Armas de fuego Y que fueran Acusados De robo Y de asalto El Secretario De Seguridad Rechazó la solicitud Por lo que Este presidente Magistrado Intercedió En otras instancias Para que se den cuenta Cómo se está manejando Los tres poderes De la nación Vámonos ahora Al Estado de México Incorporan 3.150 efectivos Del Ejército Marina y Policía Federal Para reforzar La seguridad Y bueno Aquí no es nada raro Viene el 2018 Viene una elección Antes Para el Estado Para el Estado de México Y en el que pretende Ser gobernador El primo De Enrique Peña Nieto Todos estos Del grupo Atracomulco Él conoce Como Atracomulco Pero bueno Un columnista Julio Hernández De La Jornada Así le da por llamarle Y nosotros Nos gusta el nombre Que además está muy ad hoc Atracomulco México y Estados Unidos Acuerdan integrar Un grupo De alto nivel Para llevar a cabo Una estrategia En materia de seguridad Y migración Principalmente Quieren hacer Estos acuerdos Que logren ir Más allá De las administraciones De Peña Nieto Y del propio Barack Obama El narco herido Se acuerdan ustedes Allá en Sinaloa Que venía de Badiraguato Donde fueron emboscados Un grupo de militares Cinco de ellos Lamentablemente Murieron Pues se da a conocer Gracias a unas cámaras De videovigilancia De la caseta De paga Que se encuentra En Limón De Los Ramos Que era escoltado Por policías Municipales Así es de que A ver cómo le va A la policía municipal En Badiraguato Ahora que llegaron Con todo Miles de efectivos Del ejército Mexicano Y que ya lo dijera Cienfuegos Que no van a permitir Que vuelvan O que quieran Tener sometido Al ejército Mexicano Regresando A Chiapas Las escuelas Indígenas Protestan Porque hasta la fecha No les han cumplido Con las becas Federales Se plantaron Afuera De la Secretaría De Educación Estatal Y recordábamos Que aquí en Zacatecas Al terminar Al terminar El sexenio De Miguel Alejandro Alonso Reyes Pues se hizo Lo mismo Amigos Muchos niños Miles de niños De educación primaria De educación secundaria Se quedaron Sin sus becas Cuando era un recurso Etiquetado Que enviaba La federación Cuestionamos Cuestionamos En varias ocasiones En vivo El secretario De educación Marco Armado Benjamín Amigos La situación Por la que está Privando Nuestro estado Muchos Muchos municipios Están en quiebra Por poner un ejemplo En Villa González Ortega El primer día De la alcaldesa Le llegó Un particular Con una demanda Por más de un millón De pesos Así de que Fueron embargados Varios Cosas que tenían Ahí Imaginaria Etcétera Para cobrarse Esa deuda A los cuatro días De llegar A la alcaldía La presidencia Denunció ayer En Meganoticias Zacatecas Que pues recibió Un requerimiento Por varios millones De pesos Porque el anterior Alcalde Cobró El ISR A los trabajadores Y nunca lo reportó A la Secretaría De Hacienda Así es de que Nuestro estado Complicado Y a muchos de ellos Gozando del fuero Que es malentendido El fuero No es para Que tengan protección Ante las pillerías Que cometieron En los municipios Y ahora ya Los tenemos De flamantes Diputados Y diputadas En la sexagésima Segunda Legislatura Otra que se declaró Ya en quiebra Técnica Fue la Universidad Autónoma De Zacatecas Así es de que Imagínense Leíamos Benjamín En tu muro Que hay una partida Secreta Que maneja Peña Nieto Y que fue denunciada Por Morena Y pues ojalá Que esa partida Pudiera llegar A la Universidad Autónoma De Zacatecas Y no a la prole Presidencial También se ha denunciado En redes sociales Que uno de los hijos De Peña Nieto Pues gasta Al mes Un millón Ciento veinte mil Pesos El tipillo Ese Y pues lo de Videgaray Ya lo saben Nueve punto nueve Billones Que el día de ayer Este grupo De trabajadores Del UNAM De pensionados Principalmente Convocaran A rueda De prensa Porque le están exigiendo Videgaray Que le regrese Su dinero Porque están Temblando Los pobres De no tener La buena seguridad Ni mucho menos Sus prestaciones De ley Como es en lo económico Les llegan muy bajas Y ya no van a tener Para unos años Más adelante Tenemos una denuncia Los Pensionados De De Liste SAC De Liste Perdón No es SAC De Liste A nivel federal Pues piden Piden al gobierno Del estado Al presidente Del municipio De Guadalupe Zacatecas A la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes A quien sea Que se apiaden De ellos Que al menos La delegación Federal Les ponga Un camión En la Plaza Bicentenario En el lugar Que ellos Designen Para poder Llegar Hasta allá Donde era Antiguamente Ciencias Químicas A la salida De Guadalupe Hacia Aguascalientes Efectivamente Porque Pues como les habíamos Adelantado Tienen que bajarse Muy lejos Del camión Recorrer Varios metros Y después Atravesarse Un Carril Que son La realidad Que es de cuatro Carriles Para poder Para poder Llegar A hacer Pues sus trámites En la delegación Del Issste No hay un Fuente Peatonal Y pues corren Bastante riesgo Lo mismo Para regresarse A Zacatecas Luis Medina Lizalde Para ir cerrando Nuestra participación Pues deja Abierta Este Otro golpazo Para la Sextagésima Segunda Legislatura Pidió en la Sala de Plenos Que los Arreglos Que tengan Que hacer Entre pares Ahí en la Legislatura Nuestros Empleados Para el Presupuesto Dos mil Diecisiete Sea de forma Abierta Sea de forma Transparente Porque se tienen Que encerrar A ver cuántos Se van a pagar A ver si se quitan O se incrementan Las mentadas Herramientas Legislativas Cuando es nuestro Dinero con el que Los mantenemos Decimos nosotros Y la que Pues porque se le dio La oportunidad de hablar Fue a la panista Lorena Oropesa Quien rotundamente Se negó A que esa reunión Se hiciera De forma Clara Transparente Con rendición De cuentas En un ejercicio Así es de que Bueno No nos No nos sorprende Viniendo de Lorena Oropesa A panista Denunciada De muchas situaciones Tanto ella Como el esposo Y hasta de excesos Por parte De algunos De sus seres Cercanos En Ciudad Cuauhtémoc Renunciaron Antiguamente San Pedro Piedra Gorda Renunciaron Los seis policías Ahora está Ahora está a cargo La estatal Preventiva En lo que Pues alguien Quiere hacer Las veces De policías Debido A un presunto Secuestro Que se quería Cometer A un alumno De una escuela Y pues querían Jota Jesús González Ortega Aquí en la capital Del estado De Zacatecas Mi estimado Benjamín Que interesante Todo esto Que nos dices Y bueno Nosotros también Captamos De hecho Voy a A leer Lo que escribí Hoy en El transcurso De la mañana Propósito De Javier Duarte El gobernador Hasta hace unos momentos Gobernador Así se le conoció Como el gobernador Mata periodistas Mira Lo de Javier Duarte Tiene que ver Con los municipios De Zacatecas Pero se requiere Dar un rodeo Es decir Se requiere Un esfuerzo Mental Para comprenderlo Luego La población Al carecer De información Que le permita Contextualizar Lo que sucede No logra comprender De donde viene Miguel Alejandro Alonso Reyes Es muy parecido A Javier Duarte En cuanto al manejo Yo no diría Que equivocado Sino Alevoso Con alevosía Con toda Premeditación De manera Organizada Y eso podría Catalogarse Como crimen Organizado Porque lo han hecho Pensándolo Entre varias personas De como saquear A los estados De la república Lo que hizo Javier Duarte E hizo el gobernador De Zacatecas Miguel Alejandro Alonso Reyes Y hace también César Duarte De Chihuahua Y hace el gobernador Este Eruviel Ávila En el estado De México Y Moreno Valle En este En Puebla Y así En varios estados De la república Es simplemente La educación Estructural La reforma Estructural De Enrique Peña Nieto La reforma Estructural De la educación Política De Enrique Peña Nieto Ha sido De que yo robo Y les permito robar Como yo robo Porque él da el ejemplo Y como no se le castiga a él Los gobernadores dicen También yo puedo robar Y si los gobernadores roban Ellos esperan también Quedar impunes Como Enrique Peña Nieto Y si los gobernadores roban Entonces roban Los presidentes municipales Porque ellos dicen También yo tengo derecho Y al cabo No pasa nada Y si los presidentes municipales roban Tenemos delegados municipales Rateros Así con Todas sus letras Tenemos comités De participación social Que compraron votos Que lo condicionaron Y que además Como dice el dicho El que parte y reparte Se queda con la mayor parte Y por eso ahora En varios municipios Del estado de Zacatecas Los delegados Pretenden reelegirse Como no van a pretender reelegirse Pues si el huesito Tiene carne Y aparte Se comen la carne Y aunque dejen Sin comer a los demás Ellos se llevan todo Así Así es como Está funcionando esto El que Javier Duarte Sea un gobernador Ratero Como Se sabe Como Se va a tener que Corroborar aún más De lo que ya está corroborado Si Javier Duarte Persiguió a muchos Periodistas Y se convirtió En el gobernador Que más periodistas Ha asesinado Como lo han negado Y como tendrá que Demostrarse Así también Lo hizo el gobernador De Zacatecas Él no mató A periodistas Con nosotros Si Si no No tuvimos ese problema Pero el resto De los problemas De la voracidad Por enriquecerse Si Entonces Estamos observando Que se trata De una camarilla Que llega Con Peña Nieto Y Peña Nieto Es el que los presume Y él dice En un programa De televisión Con Broso Y otros personajes Con López Dóriga Por ahí Se juntaban varios También estaba Carlos Loret de Mola Donde los presume A César Duarte A Javier Duarte Al gobernador De Quintana Roo Y al de Campeche Se le olvidó Mencionar Al de Zacatecas Y curiosamente Esos gobernadores Tienen problemas Y muy graves Tienen muy graves Y él Los presumió Como la nueva Camarilla Como los gobernadores Nuevos Como la sangre nueva Que llegaba Del PRI Y bueno Pues esa es su creación Y eso es lo que Presumió Seguramente Creyeron Que esto Nunca se sabía Pero se sabe Demasiado Entonces Estamos hablando De que hay una Política de Estado Una política Que viene Desde Peña Nieto Para promover Y donde les dan Cuerda A la corrupción Donde Dirían Más o menos No es malo Que robes Lo que puede ser malo Es que robes Si no me convides Pero si me convidas No hay problema Entonces Es Los vínculos De complicidad Lo que los trae Así Yo vi la entrevista Completa De Javier Duarte Con Carlos Loret De Mola Y me queda La impresión De que Javier Duarte Está muy convencido De que Enrique Peña Nieto Le va a echar la mano Y que lo va a sacar De la Torón Y lo mismo Vi la entrevista Que en días pasados Y también La discusión Que ha dado Con Javier Corral Un prestigiado Periodista Chihuahuense Que incursionó En la política Y que ahora es gobernador En Chihuahua Bueno También he conocido Eso Y veo Las mismas Características Roban a manos llenas Tienen un chorrotal De broncas Y ellos dicen Que no tienen temor Que duermen Perfectamente Que el que nada debe Nada teme Y yo creo que Algunos eslogan Que los manejan A críticamente De manera irreflexiva Deben ser retirados Yo les quiero decir Que aunque no deba La temo Porque si por decir Yo voy por la calle Y de repente Hay un dispositivo De seguridad De muchos policías Yo temo Por mi seguridad Porque han muerto Muchos inocentes Entonces El que no la debe También debe temerla Porque hay muchos ejemplos De injusticias Más bien ellos No temen Porque se sienten Protegidos Pero eso No nos lo van a decir Miren Lo que yo escribí Que da más o menos Idea Y que pretendo Que dé contexto A lo que está pasando Es lo siguiente Dice Dice Lo que escribí Dice Y el gobernador Miguel Alonso De Zacatecas Ya se nos peló Se fue A Estados Unidos A Javier Duarte Le abren la celda El programa Mañanero De Carlos Loret de Mola El gobernador En el programa De Carlos Loret de Mola El gobernador De Veracruz Conocido como El gobernador Mata Periodistas Anunció La presentación De licencia Para retirarse Del cargo Y responder A Miguel Ángel Yunes Las acusaciones Que también Le han hecho Otros actores Políticos Asegurando Que él No ha tocado Un solo centavo Del erario público Y que su licencia Es para dedicarse De tiempo completo A litigar Las acusaciones Que obran En su contra Ya tengo copia De esa licencia De Javier Duarte Mientras eso Sucede con Veracruz Los cuatro gobernadores Que presumió Enrique Peña Nieto Que representan Una nueva generación De políticos Alberto Borges De Quintana Roo Javier Duarte De Veracruz César Duarte De Chihuahua Y el gobernador De Campeche Alejandro Moreno Cárdenas Todos ellos Tienen problemas Políticos Y con las autoridades Judiciales Además de otros A los que no mencionó Como Miguel Alejandro Alonso Reyes De Zacatecas Que dejó una mega deuda Por varios miles De millones de pesos Y de lo que trasciende Que ya peló gallo Y se fugó A los Estados Unidos El caso de Javier Duarte Es muy similar Al de César Duarte De Chihuahua No solo por el apellido Y el mismo partido En el que militan El PRI Sino porque fueron aplaudidos Por el actual gobierno De Enrique Peña Nieto Quien es acusado De destacados Es acusado Por destacados Periodistas Como Carmen Aristegui Rafael Loret de Mola Leonardo Schwebel Entre otros periodistas Esto De Enrique Peña Nieto Dirigentes de partidos Como Andrés Manuel López Obrador Investigadores Como Lorenzo Meyer Y Denis Dresser Líderes sociales Como los padres De los 43 normalistas De Adyotzinapa Desaparecidos Por el propio gobierno Personalidades Distintos De distintos extractos Sociales Y aparte De la sociedad civil De traición A la patria Corrupción Tráfico De influencias Abuso De autoridad Crímenes De lesa humanidad Entre otros Por eso Visto a la luz De la sociedad Javier Duarte Es uno de los Muchos otros elementos Del poder político En México Que han perdido La dimensión De sus obligaciones Como Entre comillas Representantes Populares Para concebirse Como creadores De la sociedad Amos y señores Dueños De nuestra riqueza Y hasta De decidir Sobre la vida O la muerte De luchadores sociales Periodistas Y líderes De oposición Nadie Que conozca El teje Y maneje De la política Se traga El cuento Que Javier Duarte Pide licencia Por decisión Unipersonal Por conciencia Y responsabilidad Social Indudablemente Esta le fue solicitada Por el gobierno Federal Que preside Enrique Peña Nieto Por convertirse En un obstáculo Que permita Sembrar La falsa idea De que se combate La corrupción En México Por eso Si deciden Castigar A la alimaña De Javier Duarte Será útil Para que la sociedad Cobre mayor Conciencia De que Aún así Sea en coyunturas Especiales Es posible Que se pida El castigo De otros Que mucho Han dañado El erario público Y a la sociedad En general Como el gobernador De Chihuahua César Duarte También del PRI Denunciado Por el periodista Político Politólogo Y ahora gobernador Javier Corral Del PAN Pero igualmente Debe enlistarse Ex gobernadores Como el de Zacatecas Miguel Alejandro Alonso Reyes Quien ha sido Denunciado Por actores Políticos Pero también Ha sido denunciado Por algunos De nosotros Los periodistas Los periodistas No alineados Lo hemos denunciado Y las denuncias Duermen su siesta Que decir Del gobernador Herubiel Ávila Villegas Del Estado de México O del gobernador De Puebla Rafael Moreno Valle Quienes desvían Millones de recursos Para iniciar Una precampaña Que desde el sur Del país Llega en espectaculares A los estados Del norte Del país Y que está A la vista De todos Aquí en Fresnillo Por ejemplo Herubiel Ávila Tiene muchos Tantos espectaculares Y uno dice ¿Y por qué Tiene que tener Tantos espectaculares Si él es gobernador Él es Perdón Rafael Moreno Valle Es gobernador De Puebla ¿Por qué Tiene que tener Tanto espectacular En Zacatecas? Pues porque Tanto él Del partido Acción Nacional Como Herubiel Ávila Villegas Del Estado de México Pues ellos Pretenden ser Presidentes de la República Y sustituir A Enrique Peña Nieto Así más o menos Están las cosas Pero Mire Viendo Viendo Lo que les digo Y para que no crean Que esto Es invento Mío ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Enrique Peña Nieto? Bueno Tengo todavía Conectado Al compañero Este Carlos Aguirre Bueno Carlos Aguirre Me va a seguir Escuchando Nada más Deje Deje Este Localizo Aquí Porque El propio Enrique Peña Nieto Presume A los que A hoy Deben irse A la cárcel Bueno Mire Vamos a escuchar Esto es lo que dijo Enrique Peña Nieto Y aquí lo ponemos A continuación Simplemente Víctor Pongo para acreditar Nombres Pongo nombres De nuevos Son los gobernadores De la gran mayoría De las entidades Son jóvenes Actores De la nueva Generación política Que fue El gobernador De Quintana Roo Beto Borges El gobernador De Veracruz Javier Duarte César Duarte Gobernador De Chihuahua El gobernador De Campeche Todos son parte De una generación Nueva Gobernadores Son los gobernadores Que presumió Enrique Peña Nieto Y hoy en el programa De Carlos Loret de Mola Que tuve la oportunidad De escucharlo Completito La verdad Es de que Uno Le dan casi ganas De vomitar De escuchar Muchas cosas De ver Que le demuestran En su propia cara Que le presentan Documentos Y que Este Resulta que Aparece Pues Libre de culpa A ver Está aquí en esto No, no, no No, no está aquí Bueno Esto lo va a seguir Viendo usted En todos lados Va a ser un escandalazo Lo cierto Es que ya le contestó Yunes Yunes viene siendo El gobernador Electo En este caso De De Veracruz Y Pues Carlos Le dijo Lo invito A Duarte Al debate Con Yunes El próximo Lunes Y dijo César Dijo Perdón Javier Duarte Dijo Acepto Para aclarar Todo Pero ya le contestó Yunes Y Yunes Dice No A mí no me tiene Que aclarar Nada A quien le tiene Que aclarar Con quienes Tiene que debatir Es con el nuevo Procurador De justicia Que en este caso Va a ser el nuevo Procurador de justicia Del estado De Veracruz Y el Y la Procuraduría General de la República Él dice Además está Anunciando Ya lo encuentra Usted esto En mi muro Él está Anunciando Que simbrará México Que ha llegado A la médula De la corrupción Y dice Que a partir Del día Que él tomará Posesión Habrá De conocerse Pues Todas las Corrupteras Corruptelas El gobernador Electo De Veracruz Miguel Ángel Llunes Él afirmó Que tiene Información Sobre presunta Corrupción De Javier Duarte La cual Simbrará México Y dará A conocer Tras asumir Su mandato En el estado Luego de Duarte Pedir a licencia Al congreso El panista Ofreció Una conferencia De prensa En la que Indicó Aquí en esta Memoria Hay tres Ejemplares Más De la misma Aquí en esta Memoria Y hay tres Ejemplares Más De la misma Que contienen Elementos Que van a A partir del primero De diciembre Están en bóvedas Donde estará Imposible Que alguien Se apodere De ellos El primero De diciembre México Se simbrará Cuando dé a Conocer Lo que tenemos Información Acerca De la corrupción De Duarte Y hasta donde Llegó la corrupción De Javier Duarte La información La obtuve Trabajando Investigando Cruzando datos A través de Contactos A través de Muchos viajes A México Y otros lugares Acopiamos Una cantidad De información Total Que será Sustantiva Para proceder En el mes De diciembre Es decir Está anunciando Miguel Ángel Yunes Que va a encarcelar A Javier Duarte Entonces es el choque De trenes Hay que recordar Que Miguel Ángel Yunes Anteriormente Pues había militado En el partido Revolucionario Institucional Así están Más o menos Las cosas Mi amigo Carlos Aguirre Y como tú Las comentabas Y esto pues Da asco Da vergüenza Esto no lo podemos Presumir Pero tampoco Lo podemos Ocultar Así es Mi estimado Benjamín Una situación Muy complicada Recordemos Que cuando Miguel Alonso Reyes Andaba en campaña Se presumía Por partidos De oposición Que lo denunciaban Que estaba Recibiendo Financiamiento Del estado De México Que estaba Recibiendo Financiamiento De Coahuila Todavía era Gobernador De Coahuila Humberto Moreira Y que recibía Financiamiento De algunos Otros Estados Pristas Principalmente Estos dos Que les comento Así es que Por lo que Por lo que Corresponde A Yunes Tenemos la percepción Benjamín A modo de que Estemos Equivocados De que Con esta Envalentonada Que está haciendo Desimbrar Al país Más de lo que Ya nos hemos Enterado Que pudiera ser Creemos que Más bien Lo que está haciendo Es buscar Su propia Impunidad De llegar A acuerdos De llegar A arreglos Pactar Yo dejo Esto de Duarte Ustedes ya no me Siguen investigando Porque Yunes Si no es peor Que Duarte Es igual Siempre Y durante Muchos años Él ha estado Denunciando De sus tropelías De su voracidad De sus excesos Y ninguna Autoridad Ha sido capaz De ponerle El dedo Ni a él Ni a su hijo Ni a sus hermanos Y ahora un sobrino Que también anda En asuntos de política Y que ya fuese Denunciado En el pasado Proceso Este Electoral Porque pues ahora Resulta Que tienen más Propiedades Cuentas bancarias Dinero Etcétera Negocios Que lo que El dinero Que les pagamos Pues pudiera Brindarles No olvidemos Que Lidia Cacho También En su libro Los demonios Del edén Pues uno de los nombres Que resalta Ahí dentro de estas redes De pederastía Es el de Miguel Ángel Yunes Y hay un largo Etcétera Solamente De nuestra parte Conocemos Por encimita Y poquito De la historia Política De este personaje Y es Nauseabunda Así es de que creemos Que esto que está Diciendo En contra de Duarte Que no lo dudamos Que si lo tenga Que así sea Pues solamente Serán golpes mediáticos Para poderse defender Porque tenemos Una tesis Benjamín Amigos No sé si estén De acuerdo Con nosotros Cayendo el primero Se vienen todos En cascada Por eso Aunque sean Enemigos mortales En la política Si se fijan ustedes Nunca Se han tocado Ni con el pétalo De una rosa Se dicen Se señalan Se denuncian Y todo queda En golpes mediáticos Porque a final de cuentas Legalmente Nunca Se ha procedido Por esa situación No los creemos Tan tontos Son políticos No tontos Y que se vayan A hacer el jaraquiri Porque si Duarte O los dos Duartes Caen a la cárcel Cayéndose ellos Se cae Miguel Alonso Y cayéndose Miguel Alonso Se cae Moreira O cayendo Moreira Cae Miguel Alonso Entonces es una trama De complicidades Que ya el pueblo De México La verdad Nos tienen Verdaderamente hartos Y Benjamín Esto que tú dices Es muy cierto Y lamentablemente La corrupción El saqueo Gracias a la impunidad Que se tiene No solamente En la casta política En estos zánganos En estos parásitos Que tenemos que estar Manteniendo toda la base De la clase trabajadora Y que ellos Se hacen llamar Políticos Cuando ya ni idea Tienen De lo que es la política Está llegando Tristemente Y debemos De estar Alarmados A la célula De toda sociedad De todo municipio De todo estado De nuestra república Mexicana Como es la familia Ya en las familias A veces se hacen locos Los padres saben Que los hijos Andan delinquiendo Los hijos saben Que los padres Delinquen Se roban cosas Desde el kinder Y los padres En lugar de regañarlos O de sancionarlos Les aplauden Entonces es una situación Que está Poniendo cada vez Peor A nuestra república Mexicana Por eso Los grandes índices Día a día De la inseguridad Que estamos padeciendo La gente de bien Y que no tenemos Nada que ver Con esas situaciones Y que al contrario Pues andamos viendo De trabajar ya De lo que sea Para poder Sacar el sustento De nuestras familias Pero ahí está El principal ejemplo Por eso decimos No tienen autoridad moral Ni de que Tengan la piel sensible Ni el tímpano Demasiado delicado Cuando utilizamos Calificativos Esos calificativos Se utilizan En nuestra lengua En el castellano Así es de que No hay por qué Escandalizarse E insistimos Lo habíamos dicho Hace algunas semanas Porque Al menos De nuestra parte Tenemos que tratar Con respeto A los politicastros Cuando ellos Los funcionarios Que no funcionan Los servidores Que no sirven Un Peña Nieto Un Miguel Alonso Etcétera Etcétera Nos tratan Como nos tratan Como viles Idiotas Que también Búsquenlo en internet No es una palabra So es Tiene Tiene su Su modo Que Que nos lo explica Precisamente Nosotros si entendemos Nosotros no nos chupamos El dedo Como miles O millones de gentes Afortunadamente Ya en la República Mexicana Así es de que La situación Es grave Y para que puedan entender Tenemos que bajarnos A su nivel Para que entiendan Porque de otra manera Estos tipos De personajes No entienden Es como si a un Una persona Y lo decimos Con todo respeto Si vamos a A un Tianguis Y llegamos Hablándoles De forma Elegante Respetuosa A un Cargador A una persona Nos voltean Hasta extrañados Y lo primero Que nos hacen Es recordarnos El 10 de mayo Para que le bajemos Tres rayitas Pero si les hablamos En su mismo idioma Pues nos entendemos De forma perfecta Caso contrario Si una persona Educada Una persona Con un correcto Manejo del idioma Le llegamos hablando Con grosería Pues obviamente Se va a ofender Y no va a querer Ni siquiera Tener trato Con nosotros Así es de que El trato igualitario Porque los políticos No son más que nosotros Mi estimado Benjamín Así es Y bueno pues Como dice Don Rafael Loret de Mola Con cero cobardía Nos seguimos escuchando Muy buen Carlos Aguirre Un abrazote Gracias Un abrazo para ti Como para todo Nuestro auditorio Hasta mañana Hasta mañana Y bueno debo decirle Que ya localicé El pequeño audio De donde dice Javier Duarte De Ochoa Que él es Limpio Limpio como una palomita Mire aquí Se lo voy a poner Para que usted Lo escuche Y aquí lo tenemos A continuación Precisamente a raíz De esta situación Es que He tomado La determinación De el día de hoy Solicitar al Congreso Del Estado Licencia Para poder separarme Del cargo De gobernador Del Estado ¿Por qué lo hago Carlos? Porque Veracruz No necesita Un gobernador De medio tiempo Necesita Un gobernador De tiempo Completo Y no puedo estar Atendiendo Las denuncias Que por cierto El único que me ha Denunciado Hasta ahora Es el candidato Electo Del PAN Gobernador Electo Del PAN Miguel Ángel Llunes Linares En mi contra Y necesito el tiempo Precisamente Para atender Estas denuncias Ya es el momento De poder atender Dar la cara Enfrentar Estas denuncias Y Dice Lo que dice Javier Duarte Y este Pues Miguel Ángel Llunes Linares Le contestó En ruedas De prensa Hace unos momentos Tenemos Aquí Deje a ver Si se puede Reproducir A ver A ver Si se puede Reproducir Este Miguel Ángel No No Parece que Lo borraron Lo borraron Pero él contestó Que Que Este No quieren que él llegue Como gobernador Porque saben que tengo Información que Simbrará A México Y también dice Que Javier Duarte Debe responderle No a él Y que el debate No debe ser con él Sino que el debate Debe de ser Con Con quien Pues con los procuradores Y también A propósito Del 12 De Diciembre Existió la conquista En México Dice don Rafael Loret de Mola Que no existió La conquista De México Vamos a ver Por qué Me vienen al pensamiento Varias cosas Por ejemplo En España Deciden Celebrar Esta fecha Como el día De la hispanidad Es decir Como si hubiera Habido un intento Cordial Entre España Y los pueblos De Mesoamérica El 12 De octubre Esto es Totalmente Absurdo Y además Se niega La realidad De nuestra historia México Hay que decirlo Muy claramente Nunca Ha sido conquistada Es una farsa Y es un error Histórico Insistir En la conquista De México Porque lo que Lo que conquistó España O la corona Española Fueron Precisamente A estos pueblos Mesoamericanos Que se defendieron Hasta con los dientes Y varias veces Se expulsaron A las tropas De Cortés Pero México Como nación Como nación Como país Surgió a partir De 1821 Cuando se consumó La independencia Y entró El ejército Trigarante A la ciudad De México Fue entonces Cuando podemos Hablar De una nación Mexicana Y desde entonces Más bien Fuimos los mexicanos Quienes sacamos A patadas A los españoles En 1825 Que fue cuando Cayó el último Fortín Español Precisamente Allá por Veracruz Esto Es importante Recordarlo Porque Desde La caída De San Juan De Olúa Que es precisamente El episodio Al que me refiero No Ha habido Más que Dos Lamentables Invasiones Estadounidenses Y una Invasión Francesa A nuestro Territorio Que no han Acabado Con conquista Alguna Más bien Es todo Lo contrario Más bien México Finalmente Ha resistido Y ha logrado Preservar Su soberanía Y en esto Tenemos que Estar todos De acuerdo Porque Ya nos Cansamos De que Allende El mar Nos vean Con la cara Levantada Como si fueran Ellos superiores A los mexicanos Por el solo Hecho De Habernos Sometido Dicen Durante De varios Siglos Sin darse cuenta De que México México Como tal Surgió Precisamente Cuando Triunfó La independencia Y cuando Los españoles Fueron derrotados Si Hubo una invasión Injusta Desigual Anacrónica De parte De la corona Española A estas tierras Pero no era México Todavía No había Nacido México México Nació Del fervor Nació De la necesidad De la independencia Porque eran Demasiadas Las atrocidades De los conquistadores De los que Se llamaban Conquistadores Que no eran Más que Invasores Que eran Nada más Un ejército De ocupación Que lamentablemente Prolongó su mandato Y su poder Durante Tres siglos Pero en esos Tres siglos México Aprendió A hacer México A aprendió A valorarse Por sí mismo Y a lograr Tener Perspectiva Y tener Futuro No nos Confundamos Nunca Existió La conquista De México El 12 De octubre Es una fecha Nuestra No de España Es una fecha Nuestra En la que Recordamos Que como Mexicanos Tenemos el deber De honrar A nuestra raza Nos escuchamos Mañana Con Cero Cobardía Es un tema Muy polémico Es un tema Muy polémico En el que Seguramente Habrá que Este Polemizarlo Pero también Debo decirle Que ya tengo Al doctor Francisco Roa Cuevas Desde la ciudad De Querétaro Doctor Muy buenas Tardes Hola Benjamín Moctezuma Como estas Moctezuma Longoria Que no la tiene De Azteca Y Longoria ¿Verdad? No Es de origen Español En Longoria Pero fíjate Que nos Estaba platicando Con Cecilia La güerita Esta De ojos azules Que Muy revolucionaria Nos Comenta Con Ceci Hinojosa Si Que acaba De leer Seguramente A Eduardo Galeano La gente Se le Olvida Y Televisa Hay que agradecerle Que siempre Nos Recordaba Que Chabelo Era eterno Y Chabelo Siempre sacaba Los mismos Chistes Tontos E idiotas Y Pues claro Era una caja Idiota En donde Él se estaba Manifestando Pero Chabelo Lo vio mi papá Cuando mi papá Era niño Mi papá Ya murió Y Lo vio mi abuelo Cuando era jovencito Mi abuelo También ya murió Lo vio mi abuelita Que Murió En los 101 años Y siempre Era El mismo Tema Idiota Como el idiota Ese otro tema De SS Que era Chavo del 8 Y Benjamín Lo que pasa Es que Se nos Olvida Y dice Mi amiga Cecilia Hay que leer A Eduardo Galeano Bueno Léelo tú Y que lo lean Los que no lo han leído Pero yo creo Que hay niveles Y vamos a respetarnos Porque Benjamín Me suma Longoria Tiene dos Apigidos Que son De Alcurnia Es porque Moctezuma Desciende De El Último De los Emperadores En Acción Que dicen Que entregó La ciudad Bueno Pero eso Lo contaron Los Conquistadores Y aunque digan Don Rafael Que no nos conquistaron Bueno Pues Este Si no nos hubieran Conquistado No hubieran Tapado Nuestras Pirámides Y Tú sabes Que ahí en Cholula Por ejemplo Que la pirámide Dicen Más grande Que la de El sol Y la de la luna Que están en Tiochihuacán Y que todo el mundo Creíamos Que eran las más grandes Bueno La de Cholula Tiene tres pirámides Una sobre otra Que se suceden Y ahí está La hermosa iglesia Que Nuestros indígenas Construyeron Bajo La Égida De los Conquistadores De esa época Pero Resulta De también Que mi amiga La güerita Tiene ojos azules Y le digo Oye A ver Esa naricita Es completamente Nórdica Y su cuerpo Es De una Estructura Verdaderamente Francesa De esas Francesas Este Que se ponen Cualquier Pedral Y lucen Y tienen Garbo El caminar Y Dicen las chicas De Ipanema Claro Pues están Mezcladas Entre negro Y europeo Esa chica Que camina De gracia Y Si es hermoso Caminar ahí En Ipanema Benjamín Y más Y hay más Este Garotas Ahí Bonitas Como mi amiga Joana Que también Tiene sus ojos Verdes Y resulta Que Ahora Dicen Que descubrieron Lo que El compañero Galeano Escribió Pero el compañero Galeano Escribió Porque era un Escritor Ese era su Oficio Y Benjamín Moctezuma Que es Moctezuma Longoria No puede Negar El apellido De su madre El apellido De su madre No tiene que ver Nada con las raíces Que está Tratando Mi amiga De ojos azules De decir Que debemos Defender Como dice Don Rafael Loret De mola Óyeme Si Muy bien Muy bueno La política Es así Mi estimado Benjamín Moctezuma Ayer Hizo crisis Y por ahí Compartí contigo El que Nosotros somos Los más racistas De los racistas En Latinoamérica Nos dicen Claro Pues somos El corredor De paso Para ir A donde está El sueño Y Y bueno Resulta Benjamín Que los centroamericanos Se quejan Los guatemaltecos Los salvadoreños Los nicaragüenses Los Ahora resulta Que los africanos Se entraron Por ahí Y que En Chiapas Les están Negando La venta De comida Benjamín Les están Negando El transporte Les están Negando El habla Bueno Dicen que Esos Compañeros De piel Obscura Negros Del continente Negro Ay no Pero no podemos Decir negro Porque nos van a decir Que somos racistas Que nos digan Que somos racistas Somos racistas En realidad Eso es lo que Nos duele No es cierto No nos duele Porque no le venden Comida Y entonces Hay por ahí Una señora Que explica Que no les venden Comida Porque son negros Pero Le preguntan Al chofer Y por qué No los lleva Tijuana Tiene usted ¿Tiene usted envidia De que ellos Vayan a realizar El sueño Americano? No Lo que pasa Es que Pues no se Entienden Conmigo Y me insultan ¿Cómo te van a insultar O cómo sabes Que te insultaron Si hablan Suajiri O hablan Maliano O hablan Cualquier otro Dialecto Del África Negra Y resulta Benjamín Que Antier Que estuve En Pátzcuaro Michoacán Y en Uruapan Michoacán Me encontré Que como me Había Puesto A observar En Zacatecas Y te lo comenté Oye Hay muchos Compañeros Africanos Me los he Encontrado Prácticamente Tres veces Por semana Y Algunos Hablan francés Yo dirijo Rápidamente La pregunta En inglés O en francés Y bueno Ellos en inglés O en francés Contestan Pero el acento Denota Rápidamente De qué país Vienen Y entonces Dicen Es que me quedé Desde la Vuelta ciclista Ah yo me quedé Desde el maratón Que hubo aquí En Zacatecas Ah yo me quedé A ver espérate ¿De dónde vienes? Yo vengo de Kenia Y yo vengo de Burkina Faso Yo Y eso es en Zacatecas Que está lejos De Querétaro En donde acabo De encontrar Igual Que se está formando Una colonia Algunos dicen Son cubanos No es cierto Y yo me atreví A preguntarles Le dije ¿De dónde eres? Tienes tipo De alto volta Ah sí Soy de Burkina ¿Y por qué lo sabe? Le digo Por la forma En que caminas Así altivo Los hombres Íntegros Dicen Los burkineses Son de allá Eso quiere decir Burkines Y resulta Benjamín Que en Michoacán Encontré lo mismo Un conjunto De compañeros Que Han logrado Pasar Esos Camisas Que ahí en Chiapas Los están deteniendo Pero Parecería Que Pues es rápido Así como te lo digo Dos por semana Bueno No son muchos ¿Cuántas semanas Habrá visto el doctor Compañeros Que vienen Del África Bueno Y resulta Benjamín Que si los veo En Querétaro Si los veo En Pascual Si los veo En Uruapan Es que están En toda la república Entonces Benjamín Porque fue al azar No 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 estaba Programado Y quédeme A ver Dónde están Algunos compañeros De piel morena No Y Benjamín La crisis Que viene Tiene que ver Con esto Y con La política Del apartheid Con el muro Que seguramente Sea Donald Trump O Hillary Clinton Bueno Pues va a continuar Porque ahí está El muro De la indiferencia Es indiferente Que vayas De aquí O que vengas De allá La frontera Es ese lugar De violencia En donde Qué bueno Que en El estado Grande Ya está Nuestro amigo Corral Que dice Que Va a poner Pero no nos ha dicho Qué va a hacer Con el Otro Duarte Y Benjamín Yunes Está Mostrándole Que cuando menos En declaratoria Ya dijo Por dónde va A mascar La iguana Y como que nos haría Bien eso Para tener En qué Entretenernos De manera Diferente Que en el andar Buscando Benjamín Conflicto Y confrontación Lo que necesitamos Es Con aquellos Que Bueno Tú no puedes Negarlo Por mucho Menos El asunto Es que Nuestros Apellidos Longoria Tiene pues Esa Estirpe Que viene Desde la España Y Y Y su Y su Cercanía Con Italia Entonces Dices A ver Tienen razón Los que pierden Su tiempo En el Facebook Que andan Buscando Con esa Publicación Cita De dónde Viene tu apellido Y en dónde Tienes familiares Si la gente Se le entretiene La cosa es Que nos entretengan Dicen los Señores De la web No Benjamín Lo que necesitamos Es Darnos cuenta Que Esta crisis Que te comento De los compañeros De piel morena Que están ahí En Chiapas Igual que nuestros Indígenas Que son Reprimidos Benjamín Sean Redimidos Necesitamos Que haya Una política Diferente Una política De reconciliación Entre nosotros Mismos Para que juntos Vayamos Y exijamos Paredón Para todos Estos Bandidos Que están Acabando Con nuestra Tranquilidad Que se Arrogan El derecho De imponer Los límites A los salarios Y que Cínicamente Le dicen Al Policía Mayor De Jalisco Por favor Deja libre A estos Sicarios O Envalentonados Epistolados Que atrapaste ¿Y por qué? Pues porque Soy el presidente De la Suprema Corte De Justicia El magistrado Mayor De Jalisco Y que bueno Que tiene El valor Nuestro amigo Gustavo Gordillo Que la publica Y que La está Poniendo Para que Circule Y nos Demos cuenta Que la impunidad Mayor Está ahí Donde la justicia Debiera ser Ejemplo Benjamín Ejemplo De equidad De entrada Ejemplo De justicia Social Que se hace Falta Aquí Hoy Como hace 500 años Benjamín Eso es Lo que nosotros Seguimos arrastrando Pero no importa Que seamos Completamente Aztecas O mezclados Como dices tú Mestizos Benjamín Lo que necesitamos Es encontrar Eso que nos junta Y eso que nos junta Es el progreso Y la unión Para que en armonía Podamos ver Para nuestros hijos Un futuro mejor Cuídate Benjamín Nosotros doctor Por eso tenemos que cuidarnos Porque nadie Lo va a hacer por nosotros Y bueno Rápidamente Le digo Este Dos cosas importantes Una Desapareció La policía preventiva En el municipio De Cuauhtémoc Hay conflictos La sociedad civil Quiso linchar A un secuestrador La policía Como era su obligación Fue rescatarlo Rescatarlo Del linchamiento Encarcelarlo Ponerlo a disposición De la autoridad Pero al parecer El presidente municipal Pues no tiene ahí Cosas muy claras No No tengo Tampoco yo claro Porque es información Que no nos ha llegado Con precisión Si finalmente Son los policías Los que renunciaron Porque el presidente Libera al secuestrador O es a la inversa El presidente municipal Se deshace de la policía Este Como culpándolos De la inseguridad Lo cierto es que Ahí hay conflictos Junto con esto También están anunciando La policía estatal Preventiva Paro de labores Para los próximos días O una huelga Debido a que no quieren Al general Que puso Enrique Peña Nieto Que le impuso Al gobernador De Zacatecas El otro tema Es que el gobernador De Zacatecas El actual Tiene que resolver Sobre el problema financiero De la universidad Autónoma de Zacatecas Que este Está en problemas Muy graves Y no habrá dinero Para pagarles La primera quincena De octubre Es decir El día Ya Hoy O en estos días Debe empezarles a pagar Porque les pagan Uno o dos días Anticipados También Este Debo comentar Que va a haber problemas Con el magisterio Zacatecano Porque hay conocimiento Que Miguel Alejandro Alonso Reyes Así lo dio a conocer El secretario de finanzas Del gobierno del estado En días pasados Pues Utilizó recursos Federales Para asuntos Que no eran Y dejó embarcado Entonces no hay dinero No hay dinero Para pagar Al magisterio Zacatecano Es a eso A lo que obedece Que están solicitando Recursos Por la vía que sea Reunir A la brevedad posible Más de dos mil millones De pesos Solamente para pagar Salarios A todo lo que es La burocracia Incluyendo la burocracia Universitaria La burocracia Este Magisterial Y la burocracia Gubernamental Y a esto A esto Debiéramos Esculcarle más Porque Por lo menos A mí no me queda duda Que Miguel Ángel Que Miguel Miguel Alejandro Alonso Perdón Que Miguel Alejandro Alonso Es igual Así como lo escucha Igual Pero en otro estado Diferente Con menos recursos Que Javier Duarte O que César Duarte Y que debe poner Sus barbas A remojar Bueno Pásela bien Yo ya me voy A mil tiempos Se me acabó Sigan la programación Y de cuatro o seis De la tarde Lo invito Para que siga con nosotros En Uniendo a las Américas Así que por hoy Agradeciendo a las directoras Y directoras De distintas emisoras De radio Muchas gracias Y provecho El internacional de noticias Díselo a Benjamín Moctezuma Periodismo con la fuerza de la verdad LFK noticias Díselo a Benjamín Moctezuma